¡Se mueve el ritmo! ¡Quiero el ritmo, quiero el ritmo! ¡Ey, se mueve el ritmo ahí! ¡Se mueve el ritmo, se mueve el ritmo! ¡Que venga el ritmo, se mueve el ritmo! ¡Así, es el ritmo de otro día! ¡Es el ritmo, querido, güey! ¡Se mueve el ritmo y se mueve el ritmo! ¡Es el ritmo y se mueve el ritmo! ¡Hasta en Mana, vamos al ritmo después! ¡Si le� gigs al ritmo, sí le doy un ritmo! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Música 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 Música